Esto el Ministerio lo hace con la finalidad de la inclusión laboral de las personas desde 18 años hasta los 26 años de edad. Claro que sí, primeramente agradecer a Gran Hogar por unirse a esta causa que impulsa el Ministerio del Trabajo en cuanto a la inclusión o la inserción laboral de personas que prácticamente no tendrían mucha experiencia. Entonces hacemos una invitación al sector empresarial a sumarse a esta causa para aumentar las plazas también de trabajo en nuestra provincia. Quiero hacer una cordial invitación a todos los jóvenes a ser parte de Gran Hogar dentro de nuestra página de reclutamiento donde pueden postularse a todos los cargos que existen. Buenas tardes, muchas gracias por la apertura. Feliz de poder establecer vínculos mediante este convenio de cooperación con el Ministerio del Trabajo bajo el proyecto Empleo Joven. Nosotros como empresa privada nos sentimos comprometidos con nuestras bases, con nuestros valores. Siempre han sido hacer crecer a este talento que necesita de oportunidades. El brindar nuevos caminos, nuevos caminos de experiencia para cada uno de ellos. Entonces hoy es un formalismo el ser parte de este convenio de cooperación y felices de poder encaminarnos hacia el éxito de todos aquellos nuevos talentos. Muchas gracias. A gran lugar tu vida, gran hogar.